El objetivo de esto es visibilizar, sensibilizar y dar información con cosas que tienen que ver con la comunidad LGBT y con minorías que sufren estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. A partir del año pasado que fuimos trabajando en distintas temáticas con respecto a este gran tema, salió de iniciativa de los alumnos y graduados de la facultad llevar adelante en conjunto la organización de la segunda jornada de diversidad. Una jornada importantísima, trata de derechos humanos, trata de una necesidad de un grupo de personas de expresar sus problemáticas y son pertinentes al ámbito de la salud, entonces nosotros creemos importante poder participar y apoyarlo. Más que nada teniendo en cuenta que fue un estudiante el primero en generar esta demanda y esta propuesta. El año pasado fue muy poca la convocatoria. Este año se acercó un poco más de gente, pudimos articular con otras asociaciones, pudimos articular con gente de la Facu que no estaba, se integró, armamos un grupo bastante numeroso y pudimos hacer sonar estos temas, que por ahí son temas que poco se hablan. Recuerdo que en aquella primera jornada toda la facultad se revolucionó, porque era un tema que muchos lo escuchamos, muchos lo hablamos, pero que no se le da un abordaje integral y no se ve más que nada desde el otro lado de la persona. Y las problemáticas que tienen, los problemas que surgen. Entonces, bueno, cuando se generó, se generó mucho con estudiantes y los estudiantes, la verdad, 10 puntos, todos apoyaron desde el centro de estudiantes a la cabeza, se generó una jornada cultural, de debate y hubo un clic a partir de ese momento en la facultad. Tanto en el personal administrativo como en la gestión misma, tratamos de entender esas posturas, entender que hay derechos que por ahí no se están cumpliendo y la necesidad como una institución importante, como una universidad pública, de poder dar respuesta y brindar este espacio para que se realice de nuevo la jornada, con otro marco, ya con el auspicio del municipio, con muchas entidades de renombre y con personal muy calificado para hablar de la temática, para que se le dé más fuerza y llegue también a la comunidad entera. Los invito a que se acerquen al centro de estudiantes de la facultad o a Derechos Humanos por parte del municipio, que ahí va a estar Cristina Salvareza, siempre predispuesta a recibir todo tipo de propuestas que tienen que ver con la comunidad LGBT.